Felicitaciones por este programa que llega a Canal 10 a traernos mucho folclore, a traernos mucho sentimiento y principalmente ese profesionalismo que te caracteriza. Andrés, felicitaciones. Bueno, gracias. Negra para mí, pero sime para todo el mundo. Bueno, la verdad que feliz, feliz porque es un proceso que por ahí arranca en el corazón de uno como idea, pero que después se va encontrando con todo lo que necesitas para estar en la pantalla y a la altura de Canal 10, a la altura de las circunstancias, en una programación espectacular que uno tiene que ponerse. Y uno no sabe de lo técnico, por ahí sabemos de la cámara para atrás. Entonces en esas vueltas de la vida me encuentro con una amiga de la primaria, como es la Sole, Soledad Vegadini, hoy socia en esta locura, que sabe de la cámara para atrás. Y bueno, y se dio y es como que las cosas se tienen que encontrar para que, bueno, uno pueda hacer esto y después encontrarse con gente que se sume a esa locura, decir, che, puede andar y bueno, y acá estamos. Bueno, estás vos, estás Sole y está una idea maravillosa que me encantó, conversar con los artistas, con este ámbito cultural vinculado al folclore y entre medio de esa charla, el mate, con todo lo que significa ese mate, ¿no? El encuentro, el compartir. Claro, el nombre en sí del programa, cuando nació allá en Villa Allende, vamos para los 10 años en radio en Villa Allende y 7 en la radio de folclore, donde estamos todas las mañanas, nace en ese gesto de decir, justamente, poné la pava, queremos llegar y cuando vos llegás a una casa o llegás a la casa por la radio y que decís, quiero el gesto de sumate a esto de charlar, a esto de compartir, ¿no? Y a partir de ahí se nos ocurrió decir, bueno, vamos a hacer el desafío que lleva todo un trasfondo de conocerse con los artistas, sin ánimo de ser amigos, viste, porque no es que seamos amigos de todos los artistas, pero sí hay una buena relación profesional y personal, decir, che, ¿podemos ir a tu casa a grabar? Porque ese es el desafío. Primero coordinar porque el artista, desde el jueves hasta el domingo inclusive, es como que lo perdemos, gracias a Dios, porque labura y mucho, pero bueno, era lunes, que está descansando, bueno, lo vemos el martes, el miércoles, y de alguna forma de decir, bueno, ¿en qué momento podemos charlar? Y el momento de poder charlar es en tu casa, en un rinconcito donde el artista es como que ahí se encuentra como la persona y dice, bueno, acá estoy yo, mi familia, mis amigos, mis asados, mis mates. ¿Y no tuvieron problema en abrir las puertas de su casa? Nunca, nunca, nunca. Esto de que ya hemos grabado algunos, por supuesto, porque coordinar toda esta logística, y nadie me dijo que no, y nadie nos, digamos, nos puso ningún pero al medio, porque sabían que iba de buena leche, obviamente que vamos en un equipo de producción reducido para no invadir su lugar, un equipo de producción reducido como todas las producciones cordobesas, somos así a hombro, viste, vamos, armamos el micrófono y después salimos al frente de cámara y la Sole hace luces, hace cámara, y ya le metimos a Coty y a mi señora que hace el maquillaje de nosotros y del artista, y a la vez ya aprendió a usar cámara, y ya sabe de luces y hasta me corrige. Bueno, tenés dos hijas hermosas, eh, Guada y Katy. Esos son los motores. Claro, son los motores, cuando crezcan un poquito, van a llevar el cable. Bueno, Guada ya ha ido a rodajes, Guada, y hace los cartelitos, viste, pone aire, por ejemplo, y me lo muestra en la cámara, ya van involucradas, pero con total libertad de que decidan ellos lo que quieran hacer. Pero bueno, el primer equipo es ese, ¿no? La familia, el segundo equipo, encontrarse con alguien que no esté tan bien de la cabeza como yo, como es la Sole, y que diga, vamos, para adelante, costeando con el hombro y con, bueno, con animarse a hacer. Bueno, pero el producto, recién lo estuvimos viendo, es excelente, una calidad de grabación muy buena, de primerísimo nivel, entonces las empresas seguramente ya están apoyando. Ahora le pregunto, Andrés, ¿qué significa para vos en tu carrera ascendente, ya conduciendo el Festival de Jesús María, con todo lo que eso significa, con tu programa que crece día a día, con las multiplataformas, y ahora con un programa de tele? ¿Qué significa para vos este nuevo paso en tu carrera, Andrés? Yo creo que hay que estar preparado para lo que a uno le toca, ¿no? Porque para que vos negrates acá, tenés que estar preparada para estar al frente con Hernán, cada camarógrafo tiene que estar preparado en su carrera para pararse atrás de una... Bueno, uno tiene que estar preparado, ¿no? Simplemente que te hayan visto y que te convoquen, o que por ahí, por un contacto, estén en un lugar... No, no, hay que estar preparado en una trayectoria de un laburo que uno hace, ¿no? Y cuando me pasó esto que vos decís, que me convoquen los festivales, o que justamente cuando poné la pava tuvo su paso acá por el multimedia SRT, en la AM, que fue maravilloso, y que un navarro que andaba dando vueltas por ahí, como Jorge, que haya dicho, oiga, me gustaría que vengan a tomar unos mates, pero acá los de SRT, y era un momento complicado del programa, estábamos ahí peleándola y que haya apostado. Todo eso da en la trayectoria, en tratar de hacer bien las cosas, en tratar por lo menos, hacer eso. Aparte que poco nos enseñan a emprender, ¿no? A animarse. Hay como una cultura de que si no tenés un trabajo en relación de dependencia, si el otro no te da un trabajo, es como que no sabemos, o nos cuesta dar el primer paso, decir, tengo esta idea, la materializo y voy para adelante. Claro, en la facu me toca, soy profe del CUP, donde me recibí, en el Colegio Universitario de Periodismo, y desde siempre, como alumno, como ayudante de cátedra, y hoy como profe de radio y de televisión, trato de sacar ese parámetro al alumno que va pensando en solamente los medios grandes y que sean en relación de dependencia, como decías vos recién, y que se animen a llevar una idea y que no busquen trabajo, sino que los elijan. Que los generen el trabajo, ¿no? Claro, que ellos se muestren en esta multiplataforma, que también decías vos recién, y que sea un producto que lo busca el medio o la productora y que dice, eso me interesa para este medio. No hay nada en casualidad, ni hay suerte. Esto es buscar. Y trabajo. Y trabajo. Esto es, de tanto remar, de alguna forma llegas. Como sea, pero se llega. Bueno, me parece que va por ahí la cuestión. Y, bueno, invitarlos a todos. Para mí ha sido el hecho de poder hacer la primera, digamos, impronta dentro de lo que es la televisión de Córdoba de manera semanal y que sea en Canal 10 y en este multimedia, para mí ha sido muy importante. Los invito a que, bueno, que justamente el domingo madruguen, porque muchos por ahí están todavía, el domingo es el día que podemos dormir un rato más, a las 11 de la mañana, para ver esta propuesta, que es una charla en la casa de los artistas, donde vamos a rescatar a la persona, más allá del artista, y que nos cuente cómo hizo para llegar a vivir de lo que realmente es su pasión y cómo llegó a donde está, ¿no? Y si sigue buscando o no, bueno, y algunas otras cosas. Bueno, me encantó la propuesta, estuve viendo algunos trailers, algunos anticipos, excelente la calidad, muy linda las entrevistas. Y contame, ¿qué te han dejado a vos? Estos contactos distintos, ¿no? Porque el artista te cuenta lo bueno y lo malo, ¿no? Sí, sí, sí. Primero que hay artistas que tienen la simpleza de atenderte en la casa y otros artistas que es más difícil de llegar, ¿no? Porque pasa eso y seguramente nos pasa detrás de escena, pero es muy difícil a veces llegar a algunos artistas cuando toman una cierta dimensión. Pero en realidad te das cuenta que los grandes son los que te atienden el teléfono personal de ellos, cuando vos lo tenés, ¿no? Y son los tipos que te dicen, sí, veníte a casa, ¿sabes dónde vivo? ¿Querés que te vayas a buscar la estación de servicio? Y el tipo te va a buscar. Y que cuando vos vas y llegas a la estación, se saludan con alguien y se paran, se saquen una foto, se dan un beso, un abrazo, por más masivo que sea, ¿no? Siempre los más grandes son los más humildes. Andrés, muchísimas gracias, y los más emergentes son los peores. Claro, sí, 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 los que reventaron así, en fama, por ahí es mucho más difícil. Pero vamos a llegar también, porque todos tienen algo para decir y fuera del escenario. Por supuesto, hay que tener paciencia, hay que tener paciencia. Pero bueno, por insistidor, siempre ha sido lo que he logrado, así que no me voy a bajar los brazos ahora. Muchísimas gracias, Andrés. Sabés que te quiero mucho a vos, a tu familia.